Música Hoy es jueves 27 de abril del año 2023 ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y con un hijo ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? José Humberto Y un hijo ¿Cómo se llama? Santiago ¿Cuánto ha visto en Santiago? 25 Listo ¿Y tú qué esperas lograr hoy? Pues vea, yo tengo Yo tengo unos problemas más que todo de salud Tengo tiroides, tengo hipertiroidismo ¿Tienes tiroides? Ah, sí, ya, sí Me hizo asustar cuando miro que tenía tiroides Tengo hipertiroidismo Tengo hipertiroidismo Listo Y a raíz de eso tengo efectos de meantagicardia muy seguido Tembladera, mucho calor Me tiemblan las manos Y fuera de eso a veces tengo unas pensadillas terribles en la noche que pego unos gritos que asustan a los que están durmiendo al lado mío Eso tiene solución Eso tiene solución He tomado A mí, yo con el endocrino he estado Y me ha formulado una pasta que se llama tapazol Pero la verdad no la pude continuar porque me hizo daño En 15 días me puso más enferma de lo que mantenía el endocrino y nada más La otra es sacar la tiroides Para que los demás no se despierten con tus gritos Eso tiene solución Ah, bueno Un par de taponcitos que se los pongan ellos en los oídos Sí, va a tocar Toca eso ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, prácticamente la verdad es esa Que no sé, a raíz de unos tratamientos ontológicos que he escuchado que es posible hace 10 años Me empezó el problema de tiroides, ¿no? El hipertiroidismo Y pues igual, uno en la vida siempre tiene estos, miedos a todo Miedos a lo que quería decir Sí, las inseguridades Como a veces que yo tengo un problema que a veces me rápidamente De pronto hay una persona y rápidamente me fastidian Tengo como esa particularidad que no A veces yo quiero tratar de corregir, pero es imposible Listo, ¿qué más vas a corregir hoy? Pues, ¿qué le digo yo más? Pues la verdad, la verdad más que todo es eso O sea, todos los problemas que tengo Que yo no puedo ir sola a la calle porque tiemblo No puedo cruzar una calle A mí me toca salir acompañada porque llevo 10 años con el hipertiroidismo y esa parte a veces no la puedo controlar Tiemblo, me toca siempre, voy a un supermercado y no sé si son los químicos de algo Me altera mucho, me altera mucho el sistema nervioso Se me altera con facilidad el sistema nervioso Yo sé que es por el problema del hipertiroidismo, pero todavía Estuvo un tiempo que lo pude dominar Sobre todo los sueños, yo soñaba feo, horrible Y lo que me dijo el médico era que enfrentar a los sueños Lo difícil es hacerlo, pero lo logré un día y había aprendido a enfrentar los sueños Esos sueños siempre eran los que he pegado a ojos gorditos Y entonces, pero toda esa raíz pienso que es del hipertiroidismo El cabello se me cae Pues yo tengo que caer yo largo y lo tengo que cortar porque se me cae más Se va por montones, pero igual es por el hipertiroidismo Pobre tiroides, a todos le estás echando la culpa a la pobre tiroides Pues como eso dicen los médicos Los médicos me dicen que es eso Pues eso es lo que he echado la culpa Y yo digo, bueno, pues sí, tiene razón Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La relación, tengo una hermana mayor Y ya hemos un año bravas Como ella no me habla, ni yo tampoco Rosalba Pero es que como es que ella no se porta tan mal con mi mamá Entonces eso fue lo que nos sacó la rabia casi a todas Pero parece que la más rabia... Ah, se la sacó Un momento, un momento, que usted dijo Nos sacó la rabia a casi todas Eso quiere decir que la rabia la tenían ustedes adentro Yo me imagino que sí Sí, es que usted misma me lo dijo Ella me sacó la rabia Somos cuatro hermanas Sí, cinco hermanas Imagínese Y ella es la mayor Y... Me hizo la rabia Me sacó la rabia O no sacó la piedra como... Si la sacó es porque ya la tenía adentro Yo creo que sí Porque sí tengo un temperamento siempre fuerte Eso me dicen Ah, vio, vio, vio Que pillada le pegué Sí ¿Esto qué más vas a cambiar hoy? No, pues... Tener como la fuerza de voluntad para hacer... Hacer, por ejemplo... Pues a raíz de la tiroides se supone que el hipertiroidismo lo algaza a uno Y yo al contrario me estoy engordando más Ah, entonces no es la tiroides Usted misma me acaba de decir Si fuera por la tiroides yo estaría flaca Pero resulta que estoy engordando Entonces no es la tiroides Y usted echándole la culpa Sí Sí, le estoy echando la culpa a todo Siempre el pretexto Ah, otra cosa Yo no puedo hacer ejercicio porque el corazón se me acelera demasiado ¿Y hacer ejercicio para qué? Usted no sabe que los deportistas mueren jóvenes No, pues al menos caminar Sí Pero por ejemplo caminar Yo no me puedo dar el lujo de caminar así rápido, harto Son caminatas pequeñitas porque se me acelera mucho el corazón Y pues le digo por lo que me dijo al médico Que eso me puede dar un infarto Ah, no, pues uno sí se puede morir de alguna cosa Eso decía mi abuelo No, pues eso sí, uno se tiene que morir de algo Exacto Eso sí, yo sé Si camino largo se me acelera el corazón Completamente natural Al caminar necesitan más oxígeno Al caminar necesitan más sangre Y el corazón se tiene que acelerar Sí, sí, claro Pero entonces no así como me pasa Que es bastante duro Pero si eso es hacer ejercicio No haga mucho Porque miren internet Busquen ¿A qué edad mueren los deportistas? Ah, sí, ellos Mueren jóvenes Ellos ese Sí Y no los mata un rayo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? No La liebre como hace ejercicio La liebre corre La liebre salta En cambio la tortuga No hace nada de ejercicio Se la pasa quietecita Caminando despacio Dígame ¿Cuál aguanta más años? ¿Cuál muere más joven? El que más calmado está, claro El que más calmado está Eso yo tengo Yo soy acelerada La liebre muere joven ¿Cuál muere la tortuga? La tortuga dura años Aguanta años Pues miren Más común Depende de la raza ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué empieza la vida nueva? No, pues la verdad La verdad Usted como que a veces dice mentiras Porque me tiene que decir ¿Cuándo es que me va a decir la verdad? Son expresiones Pues sí Pues yo pienso que Que eso por ahora A ver si No, esperé a ver Que me toca preguntar a mí ¿Hay tristezas? Pues a veces uno tiene Esto Momentos de De ansiedad Sí Hay tristezas ¿Ansiedad? A rato ¿La quitamos toda? Uy, ojalá Porque eso es lo que le hace A un acelerar el corazón ¿Qué problema tenemos Para quitar toda la ansiedad? Sí Hay que quitarla Si se puede toda Listo, toda Si se puede ¿Qué más? No, pues yo le dije Sí No ¿Hay culpas? ¿Hay qué? ¿Remordimientos? Pues yo me siento mal A la hija A veces me siento como Me siento como mal ahí Y me tocó mucho La tiroides Usted se mantiene Haciendo la silla La tiroides ¿Hartas culpas? No, la verdad es que Estoy como doblada Ah ¿Hartas culpas que le he hecho? Y después empieza a castigarla Empieza a salir así Sí Listo Pánico, terror a las suegras No 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 le tiene pánico a las suegras No, afortunadamente mi suegra sí me ha querido Bueno A ver, ¿qué más le pregunto? Y como todo matrimonio Pues uno tiene sus problemas a ratos, ¿no? Ah, si quieres cambiamos a Jorge Aprovechamos y cambiamos a Jorge por otro A Humberto A José Humberto Eh Un momentico, yo puse Jorge Humberto ¿No es Jorge? No, no es Jorge José Humberto Eso Ah, pero tú le dices Humberto Sí, yo le digo Humberto Ah, no, tachemos el Jorge Sí, señor Si quieres cambiamos a Humberto por otro ¿Será? ¿Me puede? Claro Se puede, todo se puede Ah, pues cambiémoslo Mentira Lo cambiamos Hay que lo cambiamos por un Oscar Ah, de pronto sirve, ¿no? Un Oscar Un Oscar, pero lo de los premios es Oscar A ese es el que le gusta a las artistas de cine Tiene que ser muy bonito Oscar Cuando las artistas de cine todas son Tratando de conseguirse un Oscar Sí, tiene que ser hermoso Sí, señora, así es Bueno ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá Mi papá me quería harto Y todavía no lo recuerda ¿Quién más murió? ¿Una abuela? ¿Una abuela? Un cuñado Un cuñado murió de COVID En el 2021 ¿Cómo llama? Pepe Pues le decimos Pepe Le decíamos Pepe Pepe Y otro cuñado Pero por el lado de mi esposo Gonzalo En la mitad Después del 2021 también Por COVID también Gonzalo Listo ¿Algo más? No, señora, sí Bueno, entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo preparatorio Voy a hacer un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo Tu papá O Pepe Uno Dos Escoge un momento de tu vida Y me lo dices Tres Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Lo que estaba sucediendo Si era de día O de noche Tu papá Pepe Niña Niña Es el momento En el que te sentiste triste O te sentiste mal Triste Estoy triste Estoy triste ¿Y por qué estás triste? Papá Le voy Le pego a mamá ¿Observa si está borracho? No ¿Entiende por qué está enojada? Sí ¿Tienes celos? Sí Ahí está ¿Para qué se consiguió Esa esposa bonita? El problema fue de él Sí Él sabe que no era el único Que estaba tratando De ennoviarse de ella De María Pero fue él el que logró Ya el problema de él Si queda con celos De que otros Miren a María Si hubiera peor Conseguir una bien fea Y no hubiera tenido ese problema Sí O sea que el problema es de él Él supo escoger Escogió la más bonita Pero ahora la tiene que cuidar Como un policía Y ahí es donde está el problema Ahí es donde está mal Porque María Tiene derecho a ser ella Adulta Libre Un ser humano Si ella hubiera querido un policía Se consiguió un policía Su uniforme Todos lo perdonamos Por estar Haciéndosela de policía Sí Ahora no falta Y no que detenga Tu mamá Es la lleva Al calabozo Eso sí es lo que faltaba Sí, faltó Perdónese policía Pues aspirante de policía Sí Y ahora coloca algo bonito Donde estaba ese aspirante de policía Puede ser un bosque Árboles Un riachuelo O una noche llena de estrellas ¿Qué colocaste? ¿Dónde está el policía? Una noche llena de estrellas Ah, eso queda muy bonito Y si le pones un arco iris luminoso de colores Eso queda espectacular Sí Entonces ahora con esa noche de estrellas Y ese arco iris de colores Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Si era niña o grande? Ya, casada ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Por qué? Me esposo tiene otra mujer Pero a ver Volvamos a la época en que tú eras joven Ni siquiera lo conocías a él Eras bonita y sigues siendo Y un día Él te miró Y dijo, wow Y dijo, wow Esta es la que yo estaba buscando Hasta que te convenció Y de entre todas las mujeres Él escogió a la mejor Porque si no hubiera sido la mejor No le escogió Y por eso la escogió Como mujer para mujer Para mamá de sus hijos Pero él sigue siendo hombre Con sus hormonas masculinas Pero usted sabe Que entre todas las novias Que él tuvo Escogió a la mejor A su mujer Entonces lo perdonamos Por echar una canita al aire Sí Que fue una canita al aire Lo que yo Perdonémoslo Perdonémoslo Tú fuiste la escogida Entonces coloca algo bonito En ese espacio Que queda libre Puedes poner Una muñeca grande Imaginaria bien bonita O le puedes poner Una luna llena Bien espectacular A esa noche Llena de estrellas Ya se la puse Ah, eso quedó muy bonito Entonces ahora Con no tan bonito Ve profunda A otro momento triste O que te sentiste mal Lo decir Se ható muy bonito Eso hay Se ha lugar Con no tan bonito Lo orden Este es todo Se me Lu El ver significantly ¿Es para el pasado? La vida de mi mamá. Cuando mi mamá se fue. ¿Para dónde se fue? Se fue lejos, se fue para Bucaramanga. Ella es de por allá. Yo quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese telepáticamente, intuitivamente a través de tu mente. María, dame tu versión. Tú dejaste los hijos en Neiva y te fuiste para Bucaramanga. ¿Pero te fuiste de paseo para luego volver o qué pasó ahí, María? Huyendo. Huyendo de la violencia. Del maltrato. Vas a dejar a Luis solito, sin tener con quién, calmar el frío en las noches oscuras. Sí. Sí. Pero ahora yo quiero entender algo. ¿Le explicaste eso a los niños? Sí. ¿Y los niños estaban de acuerdo en que te fueras? Sí. ¿Qué edad tenía el mayor, más o menos, María? Diez. Ah, no, no, es que era un niño. Ah. Era un niño. Un niño que vas a entender, que vas a ver que la mamá se va para Bucaramanga y no piensa volver. ¿Y qué edad tenía la niña, Sandrita? Catorce. Y bueno, ella sí estaba incapacidad, más de entender. ¿Y lo explicaste a tu hija? Sí. ¿Y tu hija estuvo de acuerdo que te fueras? Sí. ¿Y con quién quedaron los niños? ¿Con Luis? Sí. Pero, a ver, Luis, celoso, violento, te escogió a ti porque eras bonita y tú le hiciste caso. Pero, es que no entiendo por qué los niños se tienen que quedar con él. Es cierto que él es el papá, pero los niños pueden ir unos días contigo, otros días con él, otros días contigo y así. Es que los niños ni tienen a la mamá, más que al papá. No tengo nada. ¿Ah? Está volada, me fui volada. Volada quiere decir que no te despediste de los niños. De dos. No, ahí sí obraste mal. ¿Para qué te digo que obraste bien, María, si tú sabes que no? Cuando los otros van a buscar a la mamá, no la encuentran. Y los otros dos le dicen, ah, no, mi mamá se despidió, nosotros, de ustedes no. Imagínate lo que sienten esos hijos tuyos. Están durmiendo. No importa. Imagínate cuando despierten y van a buscar a la mamá y por ninguna parte. Buscan por debajo de las camas, no está. Buscan a la cocina tampoco. No, pídales perdón, pídales perdón. Una cosa es que no te entendieras con ese celoso de Luis. Pero otra cosa son tus hijos. Yo pregunto, María, ¿qué puso Luis? Luis, un espermatozoide. Eso fue lo que él puso. Tú pusiste el resto. O sea que son hijos tuyos. Él es el papá por el espermatozoide que puso. Pero mi abuelo decía, papá cualquiera, mamá solo una y usted es esa una. No, pídale perdón a sus hijos que los dejó en mala situación. Bueno, es cierto que Luis se puso violento. Eso es cierto. Y no lo podemos cambiar. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó de él que lo aceptaste? Los ojos azules. ¿Qué? Los ojos azules. Imagínate, por unos ojos azules sacrificas tu salud, tu bienestar, tu alegría, tu felicidad. Todo por unos ojos. Sí. Y yo pregunto, ¿qué es más importante, unos ojos o unos hijos? Los hijos. Los hijos son más importantes que unos ojos azules. Entonces, otra vez, perdona a tus hijos. Que de momento los cambiaste por unos ojos azules. Hemos dicho, ahí no había que cambiar. Es que no había precio. ¿Cómo vamos a comparar a unos hijos lindos, inteligentes, con un par de ojos azules, que el día de mañana les va a dar cataratas? Sí. El día de mañana, cataratas. Pues resulta que el día de hoy se los comieron los gusanos, María. A ese par de ojos azules. Bueno, primero que los gusanos les comieron porque pensaron que eran dos trocitos de gelatina. Entonces, mira lo que es la vida. Dejaste a tus hijos por un par de gelatina para gusanos. Pues a eso hay que poner una penitencia. ¿Qué penitencia la vamos a poner? Tratar mejor a mis hijas. Exacto. Exacto. Todo es prometido. ¿Y qué quieres que tu hija Sandrita te perdone hoy? La he dejado. Ella me ayudó a irme. Sí, pero es que ya... A él la ha puesto en esta situación. Ella tenía 14 añitos. Es cierto que ella vio la violencia de Luis contigo. Entonces, tu hija es... Sí, a él la metió. Contestame. A él la metió en esta situación. Exacto. A él la metió en esta situación. Entonces, María, contestame dos preguntas. ¿Sandrita es fea o es linda? Es bonita. Entonces, por lo menos, dígale eso. Dígale algo bonito. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Entonces, dígaselo también. Claro. Muy bien. Bueno, María, me despido. Porque voy a tratar de establecer comunicación con Luis. Luis, te saludo y te hago las mismas dos preguntas que le hice a María. Tu hija, ¿cómo te parece? Monta. Dígaselo. Monta. ¿Le quieres enviar desde la luz un abrazo bien poderoso? Sí. Sí. Abrázala. Apapáchala. Bueno, Luis, llegó el momento de la reconciliación. Usted sabe que usted broma. ¿Qué le quieres pedir perdón a tu hija? A todas. A todos. Eso pide a todos. Listo, a todos. A todos por el... Por el estilo violento. Muy bien. mira lo que te quedó la violencia un esqueleto en un viejo cementerio porque ni siquiera la piel te quedó ni esos ojitos azules tan lindos que tenías tan pichoncito es lo primero que se comieron los gusanos esa es la vida Luis mira entonces por lo menos pídele perdón a tus hijos ya les pedí perdón muy bien antes de despedirnos ¿qué más le quiere decir a tu hija linda e inteligente? que me encuentro bien muy bien entonces ahora Luis me despido porque voy a hablar con Pepe Pepe te saludo y estoy haciendo una encuesta hoy estoy preguntando si Sandrita es fea o es linda dame tu voto bonita igual que mi esposa igual que tu esposa ¿y tu esposa que es con Sandrita? hermana ah por eso fue que salieron a la mamá de tal palo tal astillas así era María bonita y sigue siendo bueno Pepe llegó el momento de dar algún consejo a tu Sandrita tú que la conociste tú que viviste parte de tiempo con ella ¿qué le aconsejas a esta belleza? que siga adelante sigue adelante que ayude a mi esposa ayuda a mi esposa ahora yo te voy a pedir un favor aprovechando que estás en la luz pide permiso a la luz y le haces un examen introspectivo completo a Sandrita tú eres espíritu y puedes transformarte como en una pequeña partícula de energía y recorrer todo el cuerpo interior de Sandrita examinarla y quiero que examines muy en especial la tiroides quiero ver si realmente el médico tenía razón o no mientras tú lo examinas yo tomo café el médico tenía goodness ¿qué te va a comer? ahora hay un buen señor si algo le acelero se va a comer es que el médico en el médico el médico le aceleró loーん es que el médico al médico y el médico lo ¿Cómo vas, Pepe? Tiene nódulos. Tiene unos nódulitos. Entonces pide permiso a la luz y le aplicas el bálsamo mágico sanador de nódulos. Encuentra qué estaba somatizando, qué los causó y si la luz autoriza, retíraselos. Aplícale bálsamo por toda esa garganta. Embalsámasela bien. Que quede más embalsamada que garganta de faraón. No son graves porque si fueran graves ya tu sandrita se hubiera ido también para la luz. Pero si se los puedes quitar, quítaselo de una vez. Aplícale bálsamo. Y encuentra qué los causó. Qué somatizó tu sandrita. ¿Algo que ella no quiso decir? ¿Algo que ella se guardó? ¿O ella expresaba todo lo que sentía? Es hereditario. Listo. Entonces, maravilloso que es hereditario. Porque cualquiera es libre de dejar la herencia que quiere dejar. Cualquiera es libre. Pero yo soy libre de recibirla o no recibirla. Si es una herencia. Si ahí me llama el notario y me dice, vea, un familiar suyo que lo odiaba, le dejó un tarro lleno aquí de caca. Venga por él, que es su herencia. Y le dice, no señor notario, qué pena. Pero dele eso a otra persona. A mí no me interesa. Pero si me llama y me dice, vea, un familiar que lo quería mucho, le dejó aquí una fortuna. Dinero, joyas. Y don notario, ya mismo voy para allá. ¿A qué hora cerraron la notaría? Aquí es lo mismo. Tu sandrita puede decir, yo no recibo más su herencia. Y listo. Los ancestros sí, le dejaron la herencia. Pero la sandrita dice, hasta aquí no más. Hasta aquí llegó. Hasta aquí son ahí unos nodulitos, que tampoco es que valga mucho la pena. Pero si se los puedes quitar, quítaselos. Y la sandrita, que no recibes herencia. Sí. Es que es lo mejor. Para que vas a recibir algo que ni fa ni fo. Muy bien. Perfecto. Vamos al punto siguiente, Pepe. A veces me daba tembleque, tembladera. ¿Qué le estaba causando eso a sandrita? No, no sé. Bien, yo le pregunto ahora a la abuela posiblemente. Taquicardias. Taquicardia es que está sintiendo que el corazón palpita. El problema es que ya no sienta palpitar el corazón. Ahí sí preocúpese. Porque se acaba de morir y no se dio ni cuenta cuando se murió. Se le paró el corazón. Pero que el corazón está saltando, brincando, funcionando, es señal de que está bueno ese motor. Imagínense, un corazón que ya tiene 60 años, antes ha salido muy buena calidad. Ya hoy en día no hacen los corazones como lo hacían tan bien hechos antes. Entonces, ¿qué le dice a tu sandrita? ¿Qué es el problema? No, que siga adelante. Que camine. Claro, que camine. El corazón tiene que funcionar si está caminando. Que coma sano. Me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Entonces, vamos al punto siguiente. Pepe, pesadillas. Hay gente que paga dinero por ir a un tato a ver películas de terror. Y a Sandrita le salen gratis. Y además, como ella es la que controla la pesadilla, porque ella es la dueña, ella puede cambiar y puede luchar contra ese fiero que apareció ahí en la pesadilla. Y lógico, la pelea la gana Sandrita, porque ella es la dueña de las pesadillas. Que las disfrute. Por televisión pasan películas de terror y hay cantidad de gente viéndolas. Al fin y al cabo sabe que son pedraillas y al otro día ya ni se acuerda. Claro está que si le puedes cambiar algunas pesadillas de esas por unos sueños bien bonitos, así en paisajes. Con el amor así, bien grande. No está por demás. Cambiale dos o tres pesadillas de esas. Por viajes astrales. ¿Ah? Por viajes astrales. Me parece muy bien. Porque en esos viajes astrales uno vuela. Ah, y eso le siente una sensación maravillosa volando. Puede no volar por todas partes. Va, viene, baja, vuelve y sube. Me parece bien. Cambiale algunas pesadillas por sueños volando. Ya. Punto siguiente. Inseguridades. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba causando eso? No sé. Yo la conozco a ella. Ah, yo lo busco ahora por otro lado. Yo lo busco por otro lado, Pepe. No podía cruzar una calle porque temblaba. Sí, eso dicen. Cuando tiene latidoides. Ah, pero como ya le corregiste latidoides. Está activada. Ah, no. Entonces ya quítale el tembleque. Ya no lo necesita. Ya le organizaste los nódulos. Entonces que pase la calle. Eso sí, poniendo cuidado para arriba y para abajo. Porque hay gente que a veces conduce en contravía. No. Que pase la calle con cuidado. Que no vaya a correr. Que mire bien. Sí. Para que disfrute esos 30 años que todavía le faltan. Porque si no mira bien al pasar la calle, se va antes de los 30. No. Que mire bien. Sí. Listo. Punto siguiente. Se me caía a veces un poquito de cabello. ¿Le aplicas bálsamo tónico capilar? ¿Qué estaba causando esa caída del cabello, Pepe? El sistema nervioso. Ah, mucha pensadera. ¿Y qué ponía nerviosa esta belleza inteligente? El trabajo. Ah, pero es que ella sí. Antes era muy valiente. Imagínese dos instituciones. Cuando hay personas que no son capaces de manejar ni siquiera una. No hay ahí que felicitarla. Sí. Entonces yo tomo café mientras usted la felicita. Y que saque pecho. Orgullosa. Que saque bastante pecho. No importa que tenga que cambiar el brasier. Pero que saque pecho. ¿Está listo, Pepe? ¿Está listo, Pepe? Punto siguiente. Rosalba. Usted que conoce a Rosalba. Usted que también vivió parte del tiempo con ella. A veces es especialista en sacar rabias. Sacar niguas. Sacar pulgas y piojos. ¿Qué le aconsejas a Sandrita? Que la llame. Llámala. Que le hable. A ti te hace caso, Pepe, díselo. Que la llame. Ya le dije. Bueno, puede ser que te haga caso. Yo pienso que sí. Punto siguiente. Ansiedad. Ansiedad en el fondo es un temor a algo. Al futuro. Al que dirán. Al yo no sé qué. ¿Qué estaba causando la ansiedad en Sandrita? Se la produjo cuando era maestra. Profesora. Eso la agarró cuando era profesora. O sea, que ya no necesita. Ya pasó por eso. O sea, que es una ansiedad vieja. Sí. Si fuera nueva, yo le digo. Guárdela. Que a lo mejor el día de mañana la estrena. Es nueva. Pero vieja. Guardar ansiedad es vieja. O sea, ¿para qué? No, dile que tiras a la basura. Que el día de mañana, si quiere una ansiedad, se la consigue nueva. Y la estrena. Pero la ansiedad vieja que a lo mejor nunca va a volver a utilizar. Guardando cosas del pasado. Sí. Ya le dije. Listo, que la retire. Y en ese espacio, que coloque algo bien bonito, bien feliz, bien positivo. Una estatua en honor a ella y en recuerdo de ella, por haber sido forjadora y educadora de la juventud colombiana. Pero la estatua todavía no se la hacemos después, cuando ya haya muerto. Y hayan pasado ya algunos años. Sí. ¿Tú ya la retiraste? Ya. Bien. Me sentía mala hija. Tú que conociste a tu suegra, tú que conoces a Sandrita, ¿realmente es mala hija? ¿O es que ella se lo creyó? No. Mi suegra es... Tiene muchos rencores. Ah, listo. Entonces no es que sea mala hija, lo que pasa es que la otra es mala mamá. Son dos cosas distintas. Sí. Y como está viejita, se volvió más cansada. Ah, no, no. Dile a Sandrita que no le haga caso. Que le siga la corriente simplemente. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Y ya con eso la calma a la viejita. Sí. Bueno, Pepe. Parece que terminamos. ¿Hay una revisión completa a Sandrita para saber si falta algo más? No. Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien alegre. ¿Sí o yes? Sí. Bueno, Pepe. Sí. Entonces cuando quieras proceda a despertar a tu cuñada. linda, bien feliz. ¿Ya? ¿Hola? ¿Ya? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? No, como que era dormido. ¿Y descansaste al haber dormido? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras dormilonas? Sí. Sí, señor. ¿Qué le quiere decir a esas dormilonas? Que vale la pena, que vale la pena hacer la hipnosis, hipnosis, que si uno puede al menos dormir. Listo. Que sí se puede dormir, como dijo. Muy bien. No, que la hagan que es bueno. Entonces te hago la... Qué chévere. ¿Qué dijiste? Que la hagan que es chévere. Que si tienen problemas, que la hagan que es bueno. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las dormilonas. ¿Permites compartir esta experiencia? Pero no con la... no... tapando mi cara. Que tapamos la cara con cuadritos. Sí. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!